Que va a hacer un trabajo, a ver, contáles vos. Mirá, es un trabajo que está pintado sobre un reloj, es un trompleil. También un poco para explicarles que los tromple, no es necesario tener grandes dimensiones. Que en dimensiones chicas también se puede realizar un trompleil. Y vos sos una genia y nos vas a enseñar. Tratamos. Este es un trabajo que es muy fácil y como había dicho Celeste al principio, es para principiantes. ¿Por qué? Porque aplicamos la técnica mixta. Ahí se ve muy bien el trabajo y van a ver ustedes cómo resolvemos de una manera muy fácil, sobre todo el mantel. La transparencia del mantel. Luego vamos a resolver la cáscara de naranja. Y también les quería contar que es una foto que yo saqué en mi casa con una cáscara pelada sobre un plato y pinté sobre una foto. Es muy importante que el trompleil también se resuelva de esa manera porque no todos tenemos por ahí nociones de dibujo y entonces la foto es una buena manera para resolver, en este caso, esta naranja pelada con este plato. Lo primero que vamos a hacer entonces es el mantel. Vamos a trabajar en transparencia y vamos a trabajar de una manera súper fácil para que todo el mundo lo pueda hacer. El pincel que uso es un pincel de tamaño mediano, de pelo de Marta. Y recuerden que es un trabajo con técnica mixta. En mi tabla de trabajo en este momento hay una base naranja y una base amarillo de Nápoles. A partir de esta base ya empezamos a colorear en óleo. Muy bien, entonces yo lo que hice fue mojar en trementina el pincel, luego en blanco, tomo el blanco, lo hago caminar para trabajar en transparencia y comienzo a dar pinceladas en forma horizontal, pero con un blanco totalmente diluido, muy diluido. Porque yo lo que quiero es que se vea el estante que yo he pintado antes, ¿no es cierto? Entonces lo hago caminar, lo estiro, lo estiro, lo estiro, bien, 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 así. Y para que no me queden las rayas voy a tomar otro pincel y voy a comenzar a emparejar de esta manera el blanco. Llego bien a los bordes, por supuesto, que hay que llegar bien, bien, bien a los bordes. Y si yo me llego a pasar, por ejemplo, lo voy a hacer a propósito, yo me llego a pasar de los bordes, hay una solución. Y la solución es tomar un pincel limpio, muy limpio, voy a agarrar otro por las dudas, mojo en trementina y lo que hago es limpiar de afuera hacia adentro. Y entonces voy tratando de rescatar ese dibujo perdido. Es muy común de que cuando hacemos este tipo de pincelada suelta, nos vayamos hacia los bordes y entonces esa es una técnica fácil para que ustedes puedan recuperar nuevamente el borde. Y ahora sí vamos a ir a la cáscara de naranja. Entonces tomo un mismo pincel, yo no soy de usar una gran cantidad de pinceles, siempre digo que las personas que tienen ganas de pintar, pintamos con lo que tenemos. Y entonces empezamos a colorear la naranja. Esta es la cáscara, voy a tomar un poquito más, empezamos a colorear, así, estiramos, estiramos y podemos con tierra de siena ya comenzar a dar el primer volumen de la cáscara. Ahora voy a tomar un poquito más y empezamos entonces sin perder la línea de contorno y esfumando hacia adentro, comenzamos a colorear todo lo que es cáscara. Ahora vamos a ir entonces al segundo paso y van a ver ustedes cómo también al mantel le hicimos una especie de terminación. Entonces tomo blanco y lo diluyo bien en trementina y comienzo a hacer un punteadito de terminación en todo lo que es el borde y aprovecho también para hacer los detalles de bordado. Bueno, vamos a seguir entonces con la cáscara de naranja que seguramente es lo que a ustedes les interesa y entonces en este paso lo que vamos a hacer es acentuar un poquito más lo que serían las sombras. Siempre con tierra de sombra tostada mezclada con naranja acentuamos bien y vamos dando volumen. De la misma manera vamos a hacer con la otra parte de la naranja o sea la naranja pelada. Yo voy a tomar amarillo de nápoles mezclado con blanco me va a quedar un blanco cálido y comienzo entonces a hacer los detalles y a colorear los detalles la parte blanca y más clara de la fruta. Así. Ahora vamos a ir entonces a otro paso aún más adelantado y ustedes ven entonces como ya con pocas cosas, con pocos colores sobre todo con tierra de siena tostada mezclada con naranja voy dando el volumen. La cáscara de naranja tiene textura. Entonces lo que vamos a hacer es usar el liner vamos a diluir con tierra de siena tostada siempre tierra de siena tostada, bien diluido lo mezclamos con naranja para que no quede demasiado fuerte y en algunas áreas comenzamos a hacer puntitos uno detrás de otro con un ritmo bastante parejo. ¿Para qué el ritmo parejo? Para que la mano se aliviane y también entonces con blanco o con amarillo de nápoles en este caso vamos a dar algunos toquecitos de luz en las áreas más luminosas. Espero que lo hagan. Recuerden que en producción tenemos todos los materiales tenemos el calco, el diseño, la foto y ahora sí vamos con las chicas que les van a dar la lista de materiales. Por supuesto les vamos a dar las listas de materiales y como les dije al principio las que nunca pintaron hoy pueden empezar a hacerlo. Acrílicos, amarillo, rojo de cadmio, amarillo de nápoles, blanco y negro. Los óleos rojo de cadmio, amarillo dorado, amarillo de nápoles, blanco, negro, tierra de sombra tostada, tierra de siena tostada. Los pinceles que vamos a usar son sintéticos, chatos número 4 y 6, de pelo de Marta número 4 y 8, un redondo número 2, un liner 10-0, un mop mediano, una pinceleta mediana, la base que era un reloj, cinta de enmascarar, barniz al agua, semi mate, trementina. Dado todos los materiales, Clau. Y no queda más que despedirnos hasta la próxima.